Bueno amigos Aquí están mis pollitos Uno de mis pollos Aquí tengo algunos 25 animalillos Todos de 20 edades Tengo Suer 5000 Kelso Anda algún Kelso 20.000 Por ahí Traigo uno o dos Así les un Bobby Balls Un Sonatol Alguna Lipper Por ahí Algunos Lipper Por ahí Algun Yellow Leg Sweater Gray Por ejemplo ese de ahí Venga, venga Venga Ahí está mi asil Se asuma el asilito Quieren salir Pero tienen miedo A las canejas No se animan No se atreven Ahí vienen Ahí vienen Ahí vienen Joven amigos A la apoyada Para este año A ver que sale Que se logra Parece ya pasaron Los fríos más difíciles Vamos a ver Que no hay Que no hay Medio saguitada O no Los pollos Si lo ven Es buchecito Y el no Canejo Es de que Son los que tienen frío Tengo un negrito También por ahí Tengo un negrito Por ahí Tengo unos tres De mugs No se me lograron Muchos Tengo un trigo A ver que sale Hasta el turquís Tengo ahí amigos Tengo un par de turquís Que andan con ellos Para que se enseñe A comer El canijo Por eso Lo tengo ahí Porque ellos Solitos No lo hacen Pero ahí va La apoyada Desde que Los ajen No se me ha muerto Ninguno Así es de que Yo creo Que está todo bien Ya está Ya está Más grande Que el agujero Así es de que Lo voy a tener que Cambiar de aquí Pronto Estos Estos lugares Estas jaulas Son únicamente En lo que llegan A esa edad Más o menos Son un poquito Más grandes Juntas Pueden entrar Y salir bien Porque esos lugares Son los Como una Como un hatcher Tiene calor Adentro Entonces Pueden soportar El frío No se mojan Si llueve O sea que Siempre están secos Acá salen A tomar agua Siempre están secos Siempre están En una buena Temperatura Ahí tiene un foco De 250 watts Para caliente De mochito Miren este pollito Está un poquito Más Oscuritas Y plumas Lo que no me ha gustado Mucho Es que he visto Más Joyas Que pollos Pero bueno Que se le va a hacer No Todos esos pollos Yo los he sacado En la incubadora Tengo Hasta ahorita Tengo unas 2 o 3 gallinas Pulecas Pulecas Todos ellos Han salido En la incubadora Como pueden ver Estamos en Fines de marzo Y todos ellos Ya Ya están de buen tamaño O sea que nacieron Todos ellos Nacieron en En febrero Es el último de febrero Que me parece Esa Pecosita Eh Ahí va el Turqui Ahí va el Turqui A tomar Paguita Ahí viene Otra Pecosa Que será No estoy seguro Todavía Pero Es Es polla Es polla Es polla Salen Toman agua Se regresan Comen